¿Tú eres idiota o te parió un Teletubbie? El video de hoy es algo que ya no entiendo que está pasando en las redes sociales, no entiendo nada, sobre todo la plataforma que ya le presenté acá en formato terror, por decirlo así, estoy hablando de TikTok, justamente esta aplicación que está haciendo furor últimamente por muchos usuarios. Y el video de hoy no es algo de terror, simplemente algo, la verdad no entiendo la onda de ahora de algunos generadores de contenidos, porque esos son, y es eso lo que vamos a ver acá, videos sin sentido, así que expuse mi salud mental más de lo habitual para traerles este tipo de contenidos a ustedes. Así que nada gente, espero que disfruten el video, y sin más que decir, ¡Así comenzamos! Me voy a correr un poco para acá, porque acá, aparte del mate que ustedes me estaban pidiendo hace rato, acá está el mate, el matecito, acá van a aparecer los videos que les voy a estar mostrando de estos perfiles en TikTok. A ver, para que se entiendan, no me voy a burlar de ellos, simplemente son contenidos que no entiendo, la verdad, que alguien me explique qué carajo está pasando últimamente en las redes sociales, sobre todo en esta plataforma, en TikTok. Yo tengo TikTok, ¿sí? Y hago videos estúpidos, ¿sí? Pero que tienen un sentido y que tienen humor dentro de todos videos como este. Encontré el agua de la sabiduría. Me siento igual de pelotudo. Y justamente haciendo referencia a mí mismo también burlándome de mí, ¿sí? Me burlo de mí mismo, no me burlo de la gente, sino que no estoy entendiendo, ¿sí? No estoy entendiendo, así que vamos a ver un par de videos. Usuario número uno. Vamos de vuelta. Una chica que entra en escena y se empieza a rapar la cabeza, ¿no? Luego, se sigue rapando la cabeza. O sorpresa, ya ha terminado el trabajo. Aparece en escena con un traje al estilo Buda. Pintura. Y aparece con esto, o sea, si bien es el único video que tiene en su perfil con así sin sentido, porque lo otro, bueno, estuve mirando y sí tienen un sentido. Son videos más de lo mismo con trending. Este no lo entiendo, la verdad que cuál era el sentido de raparse solamente para hacer un cosplay. Es lo que estoy entendiendo yo, que alguien me lo explica acá en la caja de comentarios, por favor. Video número dos, siguiente usuario. Este también tiene un solo video en su perfil y el resto, bueno, ponele que tiene un poco de sentido, pero me costó trabajo encontrarlo. Fíjense esto. Vamos de vuelta porque no entendí eso. Es una persoca, una persoca, perdón, una persona vestida como la garrapata. La garrapata, a ver, acá le pongo una imagen, era un personaje de serie animada de los 90. Está vestido como la garrapata, pero marrón. No, no estoy entendiendo tampoco el... No entiendo nada. Y esto no, ni siquiera está arrancando, gente. Esto cada vez se va a poner peor. Cada vez se va a poner peor. Les digo porque a continuación, en el video número 3, usuario número 3, tenemos a este muchacho que definitivamente no entiendo. Busquen su perfil, si es que tienen TikTok, busquen su perfil. No tienen ningún sentido sus videos. No, no, yo ya no entiendo nada acá. ¡Ah! ¡Macaroni Zara! ¡F***! ¡Siguiente video! ¡Ah! ¡Yame! ¡Mate Flaps! ¡Ah! ¡Long Neck! ¡Eso es el último meat flap en el mundo, bro! Pero esto no termina acá porque tiene personajes extras en su perfil, como este. ¡Vamos de vuelta con ese video porque hasta un momento tenía un sentido! ¡Vamos de vuelta con ese video porque hasta un momento tenía un sentido! ¡Vamos de vuelta con ese video! ¡Eso es el último meat flap! ¡Ey! ¡Miren el tatuaje que me hice! ¡Tatuaje que por lo que entiendo era la mano de él extendida de ET! ¡Hasta que de repente aparece un personaje muy perturbador! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué carajo es eso? Tiene un problema de mandíbula ese hombre, ¿no? ¿Me equivoco, no? Siguiente video del mismo usuario, otro personaje en su perfil. Miren esto. ¿Qué quieren que le diga? No tengo palabras para mencionar a Mason Ray. Búsquenlo, por favor. Y sigan mirando su video porque la verdad no entiendo un pingo de lo que ya está pasando en esta plataforma. Pero para apaciguar un poco las aguas, les voy a mostrar dos videos que tienen sentido y me parece muy bueno que hagan este tipo de contenido. La verdad a mí me hace reír muchísimo. Videos como esto. Pero bueno, ¿se puede saber qué está pasando? ¿Qué? Pero si no estoy haciendo nada. No lo digo por ti, lo digo por el tío con la pistola. Buenas tardes. Ah, coño, que han entrado a robar. Y no le has servido un vaso de agua al hombre. Son buenísimos, son buenísimos. Ahí va otro. Joder, menudo tiempo hace. O sea, mira qué solazo. Ni una sola nube. O sea, es que no hace ni frío. Estamos de putísima madre, ¿eh? Pero ¿se puede saber quién es usted y qué hace en mi casa? Hostia, que se me había olvidado. ¡Dame todo tu dinero! Estos videos son muy buenos cuando hacen hablar a animales o videos con sentido como este. A mí me encantan, me gustan muchísimo. Siguiente usuario, el video número, sería el usuario número 4. Vean, yo ya... Cucu, cucu está la gente, muy mal de la cabecita últimamente. A ver, fíjense esto. Uno dirá, tal vez estaba imitando a algún personaje de alguna serie, dibujo animado. Intentó hacer una máscara y cantar de esa forma. Pero yo no tengo nada en mente. Si vos conocés a quién estaba imitando esta persona, déjamelo en la caja de comentarios porque yo no tengo ni idea. Pero sí, sé que este usuario particular no tiene todos los jugadores en la cabeza. Miren por qué lo digo. ¡Déso, mí, déso, mí, déso, mí! ¡Oh, oh! ¡Déso, mí, déso, mí, déso, mí! ¡Oh, oh! ¡Déso, mí, déso, mí, déso, mí! ¡No! Y no termina ahí estos videos de este muchachito, sino que también es catador de comida exótica. No quiero decir más, miren esto. En un principio pensé que ese video era una especie de reto para hacer alguna prueba de algún video viral de esos que hacen, ¿no? Los challenger. Y no, no encontré nada con respecto a eso. Simplemente se le ocurrió y lo hizo. Creo que esta persona no está bien de la cabeza por la siguiente razón. ¿Qué quiere que le diga gente? Bueno, hasta acá este video así improvisado que hice para ustedes, sí, casi sin cortes, sí, porque, bueno, expuse un poco mi salud mental acá buscando este tipo de contenidos de gente que no tiene ningún sentido a sus videos. La verdad que esto es para que vean que hay gente mucho más estúpida y boluda que yo o cualquier otro usuario que conozcan. Bueno, de hecho, esto te da la pauta de ver cómo vos, yo y mucha gente más está muy sana de mente en cuanto los contenidos que hace en diversas plataformas. Yo, por ejemplo, hago videos normalmente de terror acá en YouTube, pero hay cosas que por ahí vale la pena mostrar. Quizás un poco de humor. Yo mucho el humor no se me da, pero trato de pegarle un poco la onda del humor. Así que nada, gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si es tu primera vez en mi canal, dale un manito arriba, me gusta, ya todas las cosas que ya saben que pedimos todos los generadores de contenido barra youtubers. Así que nada, pegate una vuelta por el canal, seguramente algún que otro video te va a gustar. Mi nombre es Gustavo Alegre. Antes de irme, pegate una vuelta por mi otro canal y por el sitio www.territoriorock.com que seguramente algo te va a gustar. Sin más que decir, gente, me voy despidiendo. Estás en el canal de Justy. Nos vemos en la siguiente. Bye. Lo bueno de estar en un balcón viendo llover es que podés escupir a la gente y no saben si escupir o lluvia. Inclusive hasta los podés mear. Ah, pero qué pedazo de hijo de remil, p***a.